¿Un registro? Sí, sí, un registro. Anotaciones, un diario, llámelo como quiera. ¿Usted qué está hablando, si? Vea, Molina, si a Lara llega a pasarle algo, Dios no lo quiera, toco madera, una raya, me agarro una oreja. ¿Quién es? Aparte de los zampones, claro está. Somos los únicos que conocemos la verdad. No, me diga él. No, 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 de verdad, pues le hacemos para que no pase nada. Pero hoy sí, sí pasa. Yo anoche casi no puedo dormir, pensando en un par de cosas. La primera. En Rosario. Exacto. Y la segunda, que ella, usted y yo, somos un trío de imbéciles. Pero claro, este trío de cretinos está al tanto de secretos muy bien guardados de cierta mafia gringa. No, tampoco, sí. Ah, sí. A mí anoche me dio una risa muy parecida a la suya, pero me duró dos minutos, hermano. Se me transformó casi en llanto de la angustia cuando me puse a pensar. Violina y trompeta contra Mauser y mini-usi. Eso es como pelea de tigre con burro amarrao. Estamos metidos en la berraca, ¿sí o no? Pues, hombre, yo llegué a la misma conclusión. Así que vamos por partes, hermano. Primero, el bienestar de Rosario. Segundo, la seguridad de Lara. Y tercero, usted y yo, que creo que nos jodimos, ¿sí o no? A ver, dele. Bueno, primero, yo sé que es más difícil sacarle un chicle a una mata de pelo que separar a Rosario de nuestro gamín favorito. Pero, hermano, hay que hacer que ella tenga conciencia de qué es en lo que se está metiendo, porque aún está tiempo de echarse para atrás. Yo hablo con ella. Me parece muy bien. Y yo le caigo de coloso porque, segundo, Lara tiene que salir inmediatamente de la laguna y del maguey. Porque después de que acabe con su familia, así sea porque le tocó, no tuvo alternativa, o para protegerlos, ese muchacho va a tocar fondo. Claro. Mejor que toque fondo aquí y no allá, porque allá no sale. Exacto. Por eso. Entonces, usted y yo, compañero, vamos a seguir siendo testigos mudos de todo esto, pero vamos a empezar a tomar nota de todo, de direcciones, de nombres, de fechas, todo lo que podamos, por si algún día usted y yo, Dios no lo quiera, tengamos que abrir la boca. ¿De acuerdo, compañero? Señor, listo. Entonces, terminamos de cambiarnos. Usted le cae a Rosario y yo al coloso. Empecemos por ahí. Buenas, Arturo, por favor. El coloso. Mire, dígale así, que de todas maneras él tampoco conoce mi nombre. Arturito. Aquí no importa quién soy yo, sino quién es usted. Pichurria. Ñarria. Cobarde. ¿Sí o sí? Yo marqué. Yo marqué.